El comandante, desde allá, desde La Habana, Cuba, le manda un Twitter aquí por Cabejantanga, el pueblo de Apure. Voy a ver, Apure siempre es Apure. Cuánto te amo, pueblo apureño. Cuánto te extraña su inmensa y heroica sabana. ¡Viva el llano apureño! ¡Viva Venezuela! Tapita, un saludo, comandante Sabra, con mucha fuerza. ¡Os llevo esa bandera muy alto! ¡Saludos, comandante presidente! ¡Para adelante, para adelante, para adelante, comandante! ¡Para adelante, para adelante, para adelante, comandante! ¡Mucha fuerza, comandante! Que aquí hay un pueblo que lo quiere y un pueblo que lo espera. Vamos a estar juntos en el contexto de la batalla de Carabobo. Y vamos a vencer. Ahora necesitamos fuerte aplauso. Esa bandera es arriba. Vamos a recibir un compañero que llegó a este estado con mucho compromiso, con mucha fuerza, con mucho valor, a trabajar y enlantecer la imagen del comandante Chávez, el coronel Ramón Carrizal, gobernador del estado de Amur. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, voy a leer nuevamente el mensaje que envió nuestro comandante. ¡Apure siempre apure! ¡Cuánto te amo, pueblo apureño! ¡Cuánto te extraño! ¡Su inmensa y heroica sabana! ¡Viva el llano apureño! ¡Viva Venezuela! Bueno, el pueblo apureño está en la calle. El pueblo venezolano está en la calle. Está ocupando todos los espacios porque el pueblo venezolano es mayoría y ha cobrado conciencia de ese poder. Somos mayoría y lo seguiremos siendo por muchos años. Con el mensaje, abrimos con el mensaje, porque el comandante Chávez siempre lo ha expresado. Tiene a la pure, a los apureños, a las apureñas en su corazón. Pero los apureños y las apureñas hoy con esta enorme concentración están demostrando que el comandante Chávez también está en su corazón y que nunca saldrá de allí. Aquí se están concentrando todos los movimientos sociales. Están presentes todos los municipios. Estamos dando muestras de unidad. Estamos dando muestras de alegría. Estamos dando muestras de la capacidad que tiene el pueblo para defender la revolución y para defender a su líder. Compañeros, es importante en estas palabras recordarles que la oposición ya tiene un candidato. Ya hay un majuche que está tratando de confundir al pueblo hablando de sensibilidad social, hablando de combatir la violencia, hablando de que es enemigo de la violencia. Cuando nosotros conocemos que es un promotor de la violencia, que es un violento, hay que recordar el 12 de abril del 2002, no debemos olvidarlo, cuando estaba acosando la embajada de Cuba, cuando estaba tratando de convencer al embajador cubano de que permitiera a esa horda que estaba allá afuera, porque esa sí era una horda. Recuerden la violencia, la violencia con que arrancaron las puertas de un vehículo, la violencia con que le reventaron los parabrisas, con que brincaban sobre él, como cuando decían, se tendrán que comer las alfombras, se tendrán que comer los cables, porque les cortamos la luz, les cortamos el agua. Ese personaje que hoy trata de confundir al pueblo venezolano, es generador de violencia. Nosotros no debemos dejarnos engañar, y el pueblo aquí en la calle demuestra que no se deja engañar, que está con el comandante, que está con la revolución y estará con ella por siempre. Vamos a cerrar lanzando una ovación al comandante Chávez, que se oiga en todo el continente americano, que llegue a Cuba a través del aire y no a través de los medios de comunicación. Comandante, pa'lante, 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 comandante, pa'lante, 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 comandante. Le voy a hacer la palabra al compañero Alan Chávez, vicepresidente del partido, de Llanos Sur y gobernador de Madrid. Muy buenas tardes, ¿dónde está ese viva Chávez de aquí, de Apure? Vamos, el comandante Chávez nos está viendo desde la vena. Vamos, presidente, un gran abrazo bolivariano, revolucionario. Aquí está el pueblo de Apure. Vamos, viva Chávez de Apure. Acaba de escribir el presidente, Apure siempre, Apure. El presidente sabemos cómo ama toda esta tierra y estamos mostrando cómo nosotros, pueblo apureño, pueblo llanero, ama a su presidente, a su líder. ¡Que viva Chávez! ¡Ahora es cuando tenemos Chávez para rato! ¡Gracias, gobernador Carrizales! ¡Gracias, ayudado! ¡Hemos venido, compañeros, compañeras, a darles ese saludo, a mostrarles cómo cada día que pasa, más unidos, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos de la Alianza, los Frentes Sociales, Consejos Comunales, el gran polo patriótico, la vanguardia revolucionaria en la calle, el pueblo en la calle, el pueblo chavista en la calle. Hemos presenciado, sobre todo en los últimos 15 días ya, aproximadamente, cómo a lo largo y ancho del país se han realizado manifestaciones de este tipo, marchas, caminatas, concentraciones, en todos los estados del país, mostrando lo que decía nuestro pueblo, diciéndole al presidente Chávez, estamos contigo, estaremos contigo, para siempre. El pueblo venezolano, el pueblo chavista, seguro de la recuperación total de su líder, y preparados ya, como un gran bloque patriótico, preparados y preparadas las compañeras, para dar la gran batalla, que nos llevará, a la gran victoria del 7 de octubre. Aquí está otro, otro Chávez Cantanga, un gran abrazo cargado de recuerdos, y de compromiso para ti, mi querido Ramón Carrizales, ejemplo de soldado, leal y patriota, nuestro gobernador apureño. Preparados y preparadas entonces, para la gran batalla, de Carabobo, hacia el 7 de octubre. Vamos a darle, decía Ramón, y eso no le queda duda a nadie, pero no nos confiemos, recordemos lo que siempre nos dice, el comandante presidente, el líder de esta revolución, no podemos caer en triunfalismo, vamos a seguir trabajando, más duro de lo que lo hemos venido haciendo. Mucha unidad, 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 y seremos invencibles. Con mucha conciencia revolucionaria, con mucha pasión patria, pero sin duda entonces, que el 7 de octubre, le daremos, una contundente derrota, a la contrarrevolución, en todo el país. Y el comandante Chávez, será reelecto, para los próximos 6 años de gobierno, y de ahí en adelante, hasta el 2000 siempre, para asegurar, la consolidación, de este proceso revolucionario, para asegurar, la consolidación, de nuestro socialismo, bolivariano. Esa es la tarea, compañeros, compañeras, estamos seguros, que no fallaremos, no podemos fallar, recordemos, al gran José Félix Rivas, estamos verdaderamente, en otra coyuntura histórica, que no nos permite, fallar. Debemos entonces, gritar nuevamente, con José Félix Rivas, no podemos optar, entre vencer, o morir, necesario es vencer, y nosotros, venceremos, nosotros venceremos, compañeros. y no olvidemos, no olvidemos, otra de las enseñanzas, que nos ha dejado, el comandante presidente, otra de las advertencias, que siempre, nos está haciendo, y es muy importante, resaltarlo, en este momento. debemos continuar, con mucha unidad, con mucha disciplina, con mucha organización, el gran despliegue, de nuestros patrulleros, de nuestras patrulleras, en la calle, mostrando, los logros, de la revolución, pero más allá, más allá, de lo que hemos logrado, hasta ahora, más allá, de mostrar, la disposición, que tenemos, por defender, lo que hemos conseguido, más importante, es estar bien claros, y claras, las compañeras, en lo que tenemos, por delante, el futuro, que se vislumbra, de acá, del 2012, hacia el 2030, y más, es el futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, el futuro, de las próximas generaciones, más allá, de defender, lo que hemos logrado, es seguir mostrando, la gran disposición, a la lucha, a dejar la vida, en el camino, si es necesario, para asegurar, ese próximo futuro, esa patria, bonita, esa patria, libre y soberana, que soñó, nuestro padre libertador, y tantos libertadores, y libertadoras, de todas nuestras épocas, sin duda, que vamos por el camino correcto, vamos consolidando, nuestra revolución, en esta transición, nada fácil, dijo Fabricio Ojeda, el camino, no es fácil, pero es el camino, Arjimiro Gabaldón, perdón, hay que recordar, Arjimiro, el camino, no es fácil, pero es el camino, es el camino, es el camino, de la construcción socialista, es el camino, de la verdadera libertad, de la soberanía, plena, de nuestra revolución, aquí está otro Chávez Candanga, otro Chávez Candanga, abrazos, a mi camarada, Diosdado, a mi hermano, Adán, y a todos allá, en mi amada, San Fernando, vamos, vamos, para el Orza, vamos, para Chagua, vamos, para Capanaparo, vamos, a la victoria, del 7 de octubre, asegurar, entonces, la continuidad, la consolidación, de nuestra revolución, no podemos desmayar, compañeros, compañeras, estamos seguros, que lo lograremos, pero vamos, a seguir trabajando, muy duro, el gran despliegue, todos los revolucionarios, la revolucionaria, en la calle, y el 7 de octubre, obtendremos, esa grandiosa victoria, como dije, para asegurar, el camino, de la construcción socialista, no podemos optar, entre vencer o morir, y nosotros, venceremos, comandante, patria socialista, viviremos, y venceremos, hasta la victoria, siempre, pueblo de Apure, pueblo de Venezuela, hasta la victoria, siempre, comandante, presidente, hermano, camarada Chávez, ¡Viva Chávez! Sí, después de esos tweets, del comandante Chávez, nos vamos, Pelorza, para Capanaparo, para Chagua, apure hoy, respaldando al comandante, apure presente, así que camarada, un abrazo, para Hugo Chávez, para adelante, comandante, para adelante, comandante, ahora, tenemos aquí, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, a un compañero, que viene jugando, un rol fundamental, en la política nacional, e internacional, primero, presidente del partido, socialista Udíaz Venezuela, vicepresidente de la asamblea nacional, nada más y nada menos, que el compatriota, Diosdado Cabello, así que camarada, recibamos con un fuerte aplauso, con una fuerte bulla, al compañero, Diosdado Cabello. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¡Que viva Pule! ¡Que viva el llano venezolano! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el socialismo! Compañeros, compañeras, les voy a pedir, para enviarles un saludo desde acá, desde San Fernando de Apure, al presidente Chávez, al comandante Fidel, al camarada Raúl, a todo el pueblo cubano, que bajemos las pancartas, un momento, todas las pancartas, vamos a bajarlas, vamos a bajar la pancarta, y ahora, con mucho entusiasmo, vamos a subir, la gorra, los brazos, la bandera, y enviámosle un abrazo, un saludo solidario, comandante Chávez, un abrazo, camarada, desde Apure, desde su tierra, desde el llano venezolano, Apure ama Chávez, Apure ama el comandante, los llanos aman el comandante, fuerza comandante, fuerza, un abrazo solidario, un abrazo revolucionario, que hermoso Apure, que hermoso San Fernando, pleno de amor, por el comandante Chávez, pleno de amor, por la revolución, pidiéndole a Dios, pidiéndole al Nazareno de Achagua, pidiéndole al Acero Hernández, para que el comandante, se recupere, y regrese sano, a la patria de Bolívar, a seguir haciendo, la revolución bolivariana, pidiéndole a todos los espíritus, de la sabana, a todos los santos, para que se recupere pronto, y presidente, hemos estado, siguiendo las instrucciones, de un pueblo que llama a la calle, de un pueblo que quiere estar presente, y un pueblo que le dice al mundo, aquí el pueblo quiere Chávez, aquí el pueblo quiere de presidente, al comandante, hemos estado, dándole la vuelta al país, enviando el mensaje, desde toda Venezuela, de solidaridad, de amor, de cariño, de compañerismo, y de acompañamiento, al comandante, para su plena recuperación, mientras nosotros andamos en la calle, con un mensaje de paz, de amor, de armonía, la derecha venezolana, se empeña, en la violencia, y se empeña en la violencia, tratando además de engañar, tratando de simular, que los violentos, son el pueblo chavista, nos acusan, de malandro, nos acusan de riondo, nos acusan de mal vestido, nos acusan de lumpen, pero no podrán, contra la dignidad, de un pueblo, que está con el comandante Chévez, y que sabrá defender, la revolución bolivariana, no podrán, no podrán hacerlo, ¡arriba la bandera, arriba los brazos! ¡No podrán, contra la dignidad, de un pueblo, que decidió ser libre, un pueblo, que aprendió a soñar, con su comandante, un pueblo, que aprendió, a ser feliz, un pueblo, que decidió ser independiente, ser soberano, nosotros, presidente, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde están los patrulleros, y las patrulleras del Partido Socialista Unido de Venezuela, arriba el Partido Socialista Unido, nosotros, desde el gran polo patriótico, donde está el gran polo patriótico, desde los partidos aliados, los distintos movimientos de mujeres, las mujeres apureñas, un saludo para el comandante, los campesinos, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores, las amas de casa, los pescadores, todos en la calle, organizándonos para el combate, del 7 de octubre, ellos han intentado el chantaje, no vamos a caer en chantaje, señores, tampoco vamos a caer en provocaciones, pero cuando nos toque defender la revolución, defender al comandante Chávez, estaremos en la calle, dispuestos a defender al comandante Chávez, a la hora que sea, no vamos a caer en su provocación, pero no crean, que este pueblo, es el mismo de hace 30 años, el pueblo que ustedes masacraron, el 27 de febrero del año 89, el pueblo que ustedes desaparecieron, el pueblo que ustedes asesinaban, en la cuarta república, y ahora, la burguesía disfrazada en la calle, tratando de disfrazarse de pueblo, cree que van a engañar al pueblo, no lo van a poder hacer, no lo van a poder hacer, quítense el disfraz que ya carnaval pasó hace rato, quítense el disfraz señores burgueses, pónganle la cara verdad al pueblo, de lo que son ustedes, encargarse, nos toca a nosotros esa tarea, encargarnos de que ellos entiendan, que la organización popular, que la organización de los partidos políticos, que el gran polo patriótico, se está preparando para una victoria contundente, el 7 de octubre, con el comandante Chávez, al frente de la presidencia de la república, y significa, compañeros, compañeras, 13 años de lucha, 13 años apenas, y no es tanto lo que hemos logrado hasta este momento, sino lo que pudiera perderse, si la derecha vuelve al poder, lo que dejaríamos de hacer, si la derecha vuelve al poder, olvídense compañeros campesinos, olvídense compañeras campesinas, olvídense compañeros estudiantes, pescadores, que les reconocerían los derechos, aquí el único que se preocupa por los derechos del pueblo pobre, se llama Hugo Chávez Fría, es el comandante Chávez, ¿no les gusta? A la burguesía y al candidato a la burguesía, que el pueblo anda en la calle, se fueron a Cotiza, y es bueno que el país lo sepa, y no vamos a descansar de decirlo, se fueron a Cotiza y en Caracas, pero pudieron haberse venido aquí a San Fernando a hacer lo mismo, y se fueron a provocar al pueblo chavista, y el pueblo chavista le dio una respuesta contundente, y un pueblo digno en la calle, y un pueblo que hace que se respete la revolución bolivariana. Ah, y nos acusaron de violentos, ahí estaban policías, de los policías de Miranda, infiltrados con artefactos explosivos, para hacerle daño al pueblo. Estaban policías armados, sin estar autorizados para estar en esa zona, ellos fueron a generar violencia, porque el candidato a la burguesía, no levanta puntos para nada, el candidato a la burguesía, cada día está peor en las encuestas, y el candidato a la revolución bolivariana, cada día está mejor, cada día está mejor en las encuestas. ¡Ellos lo saben, compatriotas! ¡Y ahí! ¡U, A, llave no se va! 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 ¡Ustedes escuchan! ¡Han disfrazado candidato a la burguesía, que no va a eliminar las misiones! ¡Miren, vayan a ver en Miranda, que todavía persiguen a los médicos cubanos, a los camaradas cubanos, que están en barrio dentro, los han no persiguiendo! ¡U, A, llave no se va a eliminar la misión José Gregorio Hernández! ¡Más de 2.700 niños que tenían beca, les quitó la beca! ¡Niños especiales! ¡Que van a atender al pueblo! ¡Mentira! ¡No van a atender al pueblo! ¡Díganle al país y díganle al pueblo a su proyecto neoliberal! ¡Nosotros no tenemos ningún complejo! ¡Nuestro proyecto es socialista! ¡Nuestro proyecto es crear el socialismo bolivariano! ¡Fundar el socialismo bolivariano! ¡Hazar el socialismo bolivariano! ¡Construir el socialismo bolivariano! ¡Ese es nuestro proyecto! ¡Sin miedo! ¡Sin temor! ¡Y todo aquel que vote el 7 de octubre por el comandante Chávez! ¡Estará votando por la construcción del socialismo bolivariano! ¡Por la felicidad del pueblo! ¡Por la paz! ¡Por la estabilidad! ¡Por la independencia! ¡Por la soberanía! ¡Que se paren hasta el país! ¡Y asuman su verdadera cara! ¡Que se paren ante el país! ¡Y tengan el coraje de decirle que ellos van a traer el Fondo Monetario para Venezuela! ¡El Fondo Monetario Internacional! ¡Mientras el comandante Chávez esté al frente de la presidencia! ¡Más nunca va a venir a Venezuela! ¡Porque somos libres! ¡Porque somos soberanos! ¡No volverán! ¡Más nunca va a venir a la presidencia! ¡Qué significa! ¡No volverán a la presidencia! ¡No volverán a la presidencia! ¡No volverán a la presidencia! dispuesto y recibiendo la pensión del Seguro Social. Ahorita, en este momento, hay más de dos millones de viejitos y viejitas de Venezuela recibiendo su pensión. Pero, camaradas, no es eso nada más lo que se va a perder. Es que se perdería el esfuerzo de la gran visión en amor mayor para que no quede ni un solo viejito, ni una sola viejita en ninguna parte de Venezuela sin recibir su pensión. Compañeros, no es cualquier cosa lo que se va a perder. Es la gran misión vivienda. Es la gran misión vivienda Venezuela. Porque en el capitalismo, los únicos que pueden tener derecho a una vivienda es el que tenga plata. En el socialismo, es un derecho fundamental la vivienda. Y el comandante Chávez asegura que cada venezolano tendrá su vivienda digna. Se trata de eso. Se trata de dos modelos contrapuestos. Se trata de dos visiones de país. De patria que están con el candidato de infras de la derecha. Y los que queremos patria, que estamos con Chávez. Los que queremos patria, estamos con Chávez. Los que queremos patria, vamos con Chávez. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, solo del pueblo venezolano. El presidente ha entregado su vida, ha entregado su alma al pueblo venezolano. Ellos jamás harían eso. Ellos le entregaron el alma al diablo hace tiempo. Ellos le entregaron el alma al imperio norteamericano hace tiempo. Y su único compromiso es con los jefes del norte. Compañeros de Apure, compañeros de San Fernando, compañeros del llano venezolano. Ahora más que nunca, el pueblo chavista tiene que estar unido alrededor del liderazgo del comandante Chávez. Del jefe de la revolución bolivariana. Del líder de esta revolución. Ellos van a intentar. Ellos van a hacer esfuerzos por dividirnos. El que está claro que pertenece a esta revolución, sabe que el líder de esta revolución se llama Hugo Chávez Fría. Sabe que el jefe de esta revolución se llama Hugo Chávez Fría. No hay otro. Hagamos un esfuerzo por estar unidos. ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! Dejemos a un lado diferencias. Dejemos a un lado grupos. Aquí el único grupo que debe haber es el grupo del comandante Chávez. El equipo de Chávez para ganar las elecciones del 7 de octubre. Y les voy a decir, compañeros. Ellos van a venir por ahí en algún momento. A seguir ofreciendo lo que nunca le han cumplido al pueblo. Ellos van a venir en algún momento. A seguir tratando de engañar al pueblo. Pero este pueblo aprendió. Cuando vengan por ahí los campesinos apureños. Los estudiantes apureños. Pregúntenle. Tiendole los ojos cuál es el programa que ellos tienen para el pueblo. Y no van a poder responderle. Y no van a poder responderle. Porque quieren seguir engañando al pueblo. Ahora ustedes le preguntan a Chávez. ¿Cuál es el programa que tienen para el pueblo? Y le dirá el socialismo bolivariano. ¡La felicidad del pueblo! ¡La entrega total al pueblo! Y se lo viene diciendo desde hace años. Desde hace mucho tiempo. De manera que nadie se caiga a engaños. De manera que nadie crea en la buena voluntad de los que destrozaron este país. De los que masacraron al pueblo durante 40 años. Nadie crea en las caras y en los disfraces que tiene la contrarrevolución. El pueblo venezolano es un pueblo consciente. Es un pueblo digno. Es un pueblo sabio. Y sabe que el único camino real de la felicidad está con el comandante Chávez. Está con la construcción del socialismo. Y nosotros, desde la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le damos a nuestros patrulleros y patrulleras. Toda nuestra solidaridad para que sigan en la calle. Haciendo patria. Haciendo revolución. Visitando casa por casa. Visitando al que menos tiene. Visitando al que más necesidad tiene. Para buscar la manera de ayudarlo. Le pedimos a los patrulleros y patrulleras que no decaigan. Que no pierdan el ímpetu. Que sigan adelante. Que sigan adelante porque las elecciones del 7 de octubre. Tenemos que ganar la pornocao fulminante. Para que ellos no inventen nada. Para que ellos no intenten. Para que ellos no intenten ningún escenario. Para que ellos no intenten ningún escenario como lo que están aplicando. En Libia, en Siria. Y nos llamo a todos. Para que ellos no intenten ni les pasen de ornamente. Desconocer el triunfo del comandante Chávez. Porque si desconocen el triunfo del comandante Chávez. El pueblo saldrá a la calle. A decirle. Queremos a la calle. Queremos a la calle. Vamos a la calle compañeros. No le demos espacio. Las calles son del pueblo. No son de la oligarquía. Las calles son de la revolución. No son de la burguesía. Ellos quieren su campaña. Allá como están acostumbrados. En la página del Nacional. De Últimas Noticias o del Universal. O en Globovisión. Que se vayan para allá. Porque en la calle está el pueblo haciendo campaña por Chávez. Haciendo campaña por la revolución. Y ustedes. Vamos a visitar cada rincón. Vamos a ir casa por casa. Vamos a buscar a aquellos compañeros que no están inscritos en el registro electoral. Y vamos a llevarlos a que se inscriban en el registro electoral. No podemos dejar eso a la suerte. No podemos dejar eso. A ver cómo sale. Los patrulleros y patrulleras tienen que irse casa por casa. A buscar a los que no están inscritos. Inscribirlos en el red. Para que el 7 de octubre vote por el comandante. Y así. Llegaremos a los 10 millones de votos. Para que ellos no tengan nada que decir. Para que no tengan forma. De objetar el triunfo del comandante. Compañeros apureños. Compañeras apureñas. Es necesario estar unidos. Es necesario estar fortalecidos. Para que cuando regrese el comandante en los próximos días. Vea un pueblo revolucionario unido. Vea un pueblo revolucionario en la calle. Vea la revolución bolivariana haciéndose poco a poco. Y ustedes saben. Y al mismo el presidente. Cómo está su salud. Y qué hacen ellos. Se buscan unos especialistas de la muerte. Se buscan unos supuestos médicos. Que comienzan a decir que el comandante no va a regresar. El comandante regresa pronto y con salud. Para seguir adelante con la revolución bolivariana. Con el amor del pueblo. No le caigamos. Es la mentira de ellos. No le hagamos el juego compañeros. No le hagamos el juego. No seamos ingenuos. Ya lo hemos sido varias veces. Y ustedes saben el amor. Que le tiene el comandante al pueblo apureño. Les he enviado ya tres mensajes. Y desde allá estoy seguro. Que desde La Habana está pendiente de lo que le pasa al pueblo de Venezuela. Y especialmente al pueblo apureño. Pues nos toca responderle al comandante. Porque amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Y no dejemos, camarada, insisto. En dejarnos manipular. El camino es uno solo. El camino de la revolución. El camino, ese camino ya no tiene marcha atrás. Y no podrán ellos venirle a quitar al pueblo lo que ha logrado. Por eso les decía que no es tanto lo que hemos logrado, sino lo que viene. Por eso les decía la importancia de seguir. Que el comandante sigue en el gobierno. Es el único que garantiza la paz de este país. Duérale a los abargados o no. Pero Chávez es el único que garantiza la paz de este país. Es el único que garantiza la estabilidad. Es el único que garantiza la soberanía. Es el único que garantiza la independencia. Hagamos pues un compromiso de llanero. Hagamos un compromiso de apureños y de apureñas. Y digamosle Chávez, el 7 de octubre usted vivirá y vencerá, comandante. El 7 de octubre será nuevamente presidente. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Apure! Bueno, son las palabras de todos los dirigentes que se han acercado esta tarde. Tarde calurosa en este pueblo heroico. En esta trinchera de Venezuela, en el Estado Apure. Ramón Carrizales, el gobernador del Estado Apure. Adán Chávez Fría. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la región Los Llanos del Sur. También Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Definitivamente el pueblo de Apure catapultándose y catalogando rojo rojito los consejos comunales, los frentes sociales, los movimientos políticos, el gran polo patriótico haciendo acto de presencia a esta avenida. La avenida Carabobo en San Fernando, municipio de San Fernando, la avenida más grande que tiene el Estado Apure. Hoy se ha abarrotado más de 20.000 personas. Nosotros vive el Canal del Poder Popular para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Llevándoles todas las incidencias en vivo para todos ustedes cuando son las 4 y 5. En este momento el diputado de la Asamblea Nacional, Cristóbal Jiménez, cantándole a todo el pueblo del Estado Apure y para toda Venezuela en vivo a través del Sistema Nacional de Medios Públicos.